El capítulo inicia con Caos y Limbo yendo hacia el otro Baryonyx. Los protas se dan cuenta que tienen que ir por provisiones y que necesitan un lugar para refugiarse. Todos los lugares fueron descartados y lo único que quedó es el campamento destruido. ¿Dónde buscarían campistas? En el campamento. Con Jasmine con una pierna lastimada y con Kenji que no ayudan nada, se quedan para construir con los restos otro campamento. Y el resto va hacia un lugar donde se supone que hay provisión. Mientras que en el otro bando no tienen ni la menor idea de qué hacer. Y los demás después de un rato de caminar por malezas encuentran a dónde deberían llegar. No sé qué es, pero sirve algo. En ese lugar hubo comida y hay vendajes que les pueden ayudar más adelante. Al escuchar ruidos extraños y adentrarse más en el lugar, hay dinosaurios enjaulados que llevan abandonados desde que cerró el parque. Y no solo ese Sinoceratops, sino también un montón de Stegosaurus y uno que otro Parasaurolophus. En fin, los liberan y este Sinoceratops se ve muy cansado, muy débil para poder hasta incluso levantarse y salir. Los Stegosaurus también libres, Parasaurolophus igualmente. Y a lo lejos se puede ver una criatura desesperada haciendo demasiado ruido. Que es ni más ni menos que Grimm, la otra Baryonyx que faltaba. Se piensan si liberarla o no, pero uno dice que sí y el otro que no. Y volviendo al otro lado, ellos no han podido hacer nada gracias a Kenji. Hasta que después de charla, se deciden en no hacer nada y descansar. Chaos y Limbo llegan al lugar donde están los demás dinosaurios y empiezan a perseguir a los protagonistas. Distrayéndose uno con Grimm en la jaula. Limbo los comienza a corretear por todo el lugar. Darius y Brooklyn se suben a una jaula de un Stegosaurus que no puede alcanzarlos para nada. Darius le dice a Sammy que libere esos dos Stegosaurus que pueden que los ayude. Para que distraigan a los Baryonyx y puedan escapar. El plan funciona como esperaban, distrayendo a los dos Baryonyx y Darius liberando a la última que queda, a Grimm. Con todos reunidos en el mismo lugar, hacen planos de un campamento improvisado y comienzan a construir. A Darius, que su difunto padre le había regalado un collar, lo recupera tras haberlo perdido en la primera temporada. Brooklyn caminando se topa con flores congeladas. Y fin. Tugui.